Como hace quince horas Como hace quince horas Como hace quince años Como hace quince años Como hace quince horas 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 Yo los invito Vamos a reconocer Nuestros pecados Y nuestras ofensas Y de todo Yo lo conozco Yo conozco a Liliana ¿Verdad? Tengo la boca en el ciudad Pero una cosa Que me gusta hacer Es preguntar A la quincella ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Eso es lo que le pregunté A Liliana Ayer dice Me siento muy bien Y dijo Que me siento bien nerviosa Entonces pues Vamos a ver Cuanto dura acá Enfrente ¿No? Pues es un día especial Liliana Es un día muy especial ¿Verdad? Qué bonito tener aquí Tu familia ¿Verdad? Tus amistades ¿Verdad? Este... Yo digo que Que la fiesta Tiene dos sentidos ¿Verdad? Un sentido Cultural Y el sentido Religioso ¿Verdad? Este... Eh... Es algo cultural Porque se dice Que la familia La jovecita A los quince años Como que ya está entrando En una nueva etapa En su vida Este... Una de las tradiciones En este día Que ya casi no se hace Pero antes se practicaba más Es que en esta misa Se regalaba Una muñeca A la quincellera Esto tenía un significado ¿Verdad? Porque según Eh... La muñeca Iba a ser La última Muñeca Que iba a recibir la muerte Con las palabras Con las palabras Si renuncia Si renuncia Si renuncia Si quieres saber Viviana ¿Qué puedes poner en pie? Viviana ¿Renuncias al pecado Para que puedas vivir En la libertad De una hija de Dios? Si renuncia Si renuncia A las tentaciones Del mal Para que el pecado No te esclarece Si renuncia Si renuncia Renuncia A Satanás Padre Y autor De todo pecado Si renuncia Y ahora vas a hacer Tu profesión De fe Diciendo Si renuncia Crees En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Crees en Jesucristo Su hijo único Señor nuestro Que nació de María Mi hija Padeció Fue se enfrentando Resucitó Entre los muertos Y está sentado A la derecha De la patria Crees En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Unión de los Santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Muy bien Hermanos y hermanas Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nosotros Señor Dios Señor Te doy gracias Por darme la vida Por celebrarme A tu madre Y por llamarme A tu hija Que lo quise Gracias por enviar A tu hijo Jesucristo A salvarme Y a tu Espíritu Santo Para santificarme Quiero responder Sí A todo lo que Tú deseas De mi En tu bondad Y amor Con tu gracia Me comprometo A servir A mis hermanas Y hermanos A lo largo de mi vida Me consagro A ti María Madre de Jesús Y Madre Nuestra Tú estás muy cerca de él Y eres mi poder de fe Concédeme de ti Nuevamente A aprender de ti Lo que necesito Para ser una mujer cristiana Ayúdame Ayúdame a escuchar La palabra de Dios Como tú lo hiciste Cualdándome de mi corazón Y amando a los demás Para que a caminar con Jesús En esta vida Mereza hablar junto a ti Para siempre en el cielo Amén Y un aplauso para los viviendas Aplausos 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 Y Viviana va a seguir de aquí Y ahora tenemos uno El Señor El Señor El Señor El Señor Que le demos Con mis ojos En esta imagen Esta de la herida De la Virgen de Matarumpe Que sea Una protección Para mi alma El Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 generosamente, oremos juntos que las palabras que Cristo mismo nos enseña Padre Ernesto que estás en el cielo santo y grado venga a nosotros a Él, hágase como la verdad en la tierra como en el cielo damos solo nuestra palabra recorda nuestras ofensas como también nosotros nos damos a los que nos ofenden y no nos despega la gracia y líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda la venta mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús tuyo salido tuyo te veré la gloria por siempre y nos amos por la señal de la paz Dios por la señal de la paz por la señal de la paz Amén. 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 su mirada hacia ustedes y les concede su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado, vayamos en paz. Muchas gracias a Dios. Un aplauso para mi bien. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Todo empezó cuando te vi pasar. Sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar. No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar. Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar. Y si te llevo serenata, como quiero te va a correr mi papá. Ay, dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia. Que van a pensar si un día no dirán. Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar. Ay, angelita ya no seas tan mala. Y usted no sea tan coqueta. Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar. Y si te llevo serenata, como quiero te va a correr mi papá. Ay. Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia. Que van a pensar si un día no dirán. Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar. Que bonita se ve ella. Miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre cincuenta Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Si me da el honor Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¿Cómo están? Buenas tardes Entonces nuevamente Sean bienvenidos A este maravilloso evento Que estamos solamente aquí Celebrando los 15 años De nuestra amiga Creo que sí Viviana Así que ahora sí Lo prometido en seuda Y ahora sí Vamos a hacer La entrada principal Así que pido Que todo el mundo Se ponga de pie Todo el mundo de pie Todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Todo el mundo de pie Ahí está Estirados perritas Arriba, arriba Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Venga, venga Arriba, chicos Arriba, chicas Arriba, arriba, arriba Todo el mundo de pie Porque ahora sí Vamos a recibir A nuestra quisimera Con sus chambelanes Para mente Su corte Así que recibimos Con un fuerte Pero fuerte aplauso Para nuestra quinceañera Así Viviana González Vázquez El aplauso fuerte Fuerte el aplauso Y creo que sí Que viene entrando Con su papá El señor Juan González Y la señora Virginia Vázquez Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte El aplauso para ellos El aplauso para ellos También recibimos También recibimos A nuestros chambelanes Gerardo Fuerte el aplauso Para Gerardo También recibimos Chambelanes Juan Diego El aplauso fuerte Para Juan Diego Y le creo que sí También A su chambelán Germán El aplauso fuerte Fuerte, fuerte Y de sus tíos y tías Juan y Julia El aplauso para ellos Juan y Julia También recibimos A Israel y Antonia El aplauso fuerte Cornelio y María del Carmen Fuerte el aplauso Para ellos Con familia Isidro y Eladia Isidro y Eladia Y también recibimos También por ahí Pedro y Petra Fuerte el aplauso Para los abuelitos Que no beban Y José El aplauso fuerte Para ellos También recibimos A Roberto Y Mariela Leonardo Y Fricky Fuerte el aplauso Para todos ellos También recibimos Con un fuerte aplauso La pinza A Alejandro Fuerte el aplauso Todo el mundo Las palmas arriba Las palmas arriba Venga Sola DJ Y a Reina Cruz Fuerte el aplauso Y a Alfonso González A la pinza de baile Venga 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 Muévelo bonito Ahí está Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para ellos Para la familia Los chamelanes Y ahora sí Nuestra quincellera Se pone aquí En el centro De la pista Porque ahora sí Va a recibir La última muñeca Muñeca Claro que sí Pasará por ahí Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Abril González Abril González Que pasará Y te hará Esa muñeca Un aplauso fuerte ¡Venga! ¡Venga! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Representando La última muñeca Que representa Los sueños de niña De nuestra quincellera Viviana González Vázquez Los sueños I have died Every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you For a thousand years Time to stand still The beauty You know she is I will be brave I will not let anything Take away What's standing in front Of me Every breath Every hour Has come to this One step I have died I have died Every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I will love you For a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought Your heart to me I have loved you For a thousand years And I love you And I love you For a thousand more Lord Short I have loved you For a thousand years For a thousand years And I love you I will have loved you I have loved you For a thousand years Love you Señoras y señores, para este maravilloso momento, la última. Buenas tardes a todos por asistir a la fiesta de mi hija. Se les agradece por venir. Estoy feliz por ver a todos los conocidos y amistades, a mi familia. Gracias por todo su apoyo. Les agradezco y disfruten porque esta fiesta se hizo para mi hija, para ustedes y para todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos que nos ayudaron a organizar todo y la ayuda que nos dieron todos ustedes. Gracias a todos y espero que disfruten la fiesta de mi hija de Indiana. Con toda confianza, hay bebida, comida, lo que gustan, hay todo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se lo estén pasando bien. Les quiero convencer con agradecer a todos los padrinos que nos ayudaron. Aunque ustedes, luego muchos me decían que con poquito, pero para mí no era poquito. Así hizo posible la fiesta y ustedes trabajaron. Y también le quiero dar muchas gracias a mis papás que es diario a trabajar en el sol, en el frío. Y también le quiero agradecer a mis abuelitos por venir. También se ve, me hace feliz que están aquí conviviendo conmigo. Y les quiero agradecer a todos que vinieron y espero que se diviertan. Gracias. Todo el mundo levanta sus copas por la buena aventura, por la salud, por la equidad, por el amor, por la amistad, por la familia y por todo lo bueno que venga para nuestra quinceañera Viviana González Bach. Te decimos todos, salud. Te decimos primas, toda la familia, abuelitos y todo lo bueno que venga para nuestra quinceañera Viviana González Bach. ¡Gracias! 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 Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías curar el mono del escenario El mundo es como es y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y el espejo nos miraba Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Y ahora sigamos a pedir a todos los padrinos de la quinta Y Marisela González a la pista de baile Pedimos padrinos de aretes, José y que nos vemos pases a la pista de baile también Padrinos de niños, Germán González a la pista de baile También padrinos de ramo y corona Arturo y Marisela Lemus A la pista de aretes alrededor por aquí señora Adina de ramo natural Miriam Vázquez A la pista de baile Padrinos de medalla Juana y su esposo también a la pista de baile en este momento Pedimos padrinos de grupo Juan y Lina Altamirano Israel y Antonio Vázquez A la pista de baile en este momento Martíniana Padrinos de fotos y videos Cordelio y María del Carmen Martínez A la pista Juan y Silvia Efe También en la pista de baile en este momento Pedimos padrinos de centro de mesa Ferre y María Díaz También en la pista de baile en este momento Padrinos de sillas y mesa Reina Cruz Padrinos de batería Edwin y Lucero Vázquez Padrinos de mesa principal Benito y Lidia López A la pista de baile Padrinos de pastel Es Isidro y Eladia Vázquez Que pasen la pista Padrinos de seguridad Lorenzo y Carmen Vázquez Padrinos de DJ El Euterio de Inés Vázquez Madrina de postes Maribel Bota Madrina de brindis Maribel Morales Padrinos de Benías Cruz y Alicia Madrina de osos Yasha Aguilar Padrinos de quince de rosa Alex López José y Teresa Carmona Pedro y Pedro Y Pedro González Pedro y Mara Santiago Todos en la pista de baile ¡Súle! 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 Y ese es un cuanto a los persona Nuestra enviada Quase de este baile No soy tí другие ¡Ya traje de esto! ¡Gracias! 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 ¡D.J. de D.J. ¡Venga, venga! ¡Dense la pista! ¡Zapacero bonito! ¡Venga, venga! ¡Proiesto! ¡Containo docente! ¡Que pasen a la pista! ¡Venga, venga, venga! ¡A la pista, la pista, venga! por dentro de las pistas, bailando con la quinceañera. Ahí está. Que pasen traídos padrinos con el acto de la quinceañera. Melfui, que pasen Melfui, padrinos de la velería. Isidro, Isidro el centro de la pista también. Descurad Florencio. Brunce de Vidas. José, también que pasen traídos de la pista, Pedro. Melfui, que pasen traídos de la velería. Melfui, que pasen traídos de la velería. Ahí está, que pasen, Pedro. Al centro de la pista con la quinceañera. Fernan, al centro de la pista. Llegó, ya está aquí, la cuapa de aquí. Estudar Lorenzo, Ileos Pornelos. Llegó, ya está aquí, la cuapa de aquí. Flanio, ya está aquí, la cuapa de aquí. Descuradionen de Guaulffi y alumnos. Los cabrones eres birdingos con el estilo de la cañennera. Pero antes de establecer... Los cabrones v ABALCONSOLES! Llegó, ya está aquí, la Mexicana de refund소. Para que des correspondent Join Yoch split. Muevelo, muevelo Que pasen las madridas también a bailar Con la quiseñera por ahí Marisela Lemus A la pista de baile María del Carmen Martínez Que vayan a probar Que pasen a la pista de baile Lucero Vázquez Carmen Vázquez e Inés Vázquez También a la pista de baile La guapa no queda Que mi cuerpo muy sensual La guapa no queda Que suena a bailar Marisela Lemus La guapa no queda Que vayan a mirar Vemos a Alicia y a Jessica Aguilar La guapa no queda Y aquí se baila Cereza, Carbona, Petra, González Y Amora Santiago Eso, venga, venga Y ahí está fuerte el aplauso, señores y señores Fuerte el aplauso, venga, venga Que escuchen las palmas Fuerte, fuerte el aplauso Para todos ellos Fuerte, fuerte el aplauso Muchísimas gracias a los padrinos Que estuvieron y fueron parte de este maravilloso evento Muchísimas gracias por apoyarnos aquí, señora Y poder realizar este sonrido Gracias, DJ Y déjame decirle el aplauso para Viviana Y ahora sí, Viviana En este momento Se va a ir a preparar Para un baile de sorpresa Que tiene preparado para todos ustedes Así que vámonos Con algo de música Es lo que nos preparamos Para nuestro último Y apertura del baile Sobre el increíble Si, 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 si Venga, todo mundo Con las palmas arriba, arriba, arriba Venga ¡Venga! 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 Te traigo hasta Cumbia Morena Te traigo hasta Cumbia Morena Para que bailes conmigo Para que yo bailes conmigo Sabiendo que es por mí ¡Venga! ¿Venga? ¡Arriba a los palmas! ¡Venga! Las palmas arriba, arriba, arriba Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero El aplauso fuerte Y eso dice más o menos así ¡Eso! El aplauso para Viviana ¡Eso! ¡Venga, venga! Palmas arriba, arriba, todos los con las palmas arriba, arriba Arriba, arriba, con las palmas arriba, arriba ¡Venga, venga! Palmas arriba, baila de sacumo es un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Pala, baila de sacumo es un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Tiene algo que me mueve, un ritmo, quien me hace bailar Se pone todo su pareja, todos vamos a cruzar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la pintura Todos las manos en alto y grite, grite, grite ¡Uy, la cadena, las palmas arriba, arriba esta moto! ¡Arriba, las palmas arriba, arriba, arriba! Baila, baila esta cumbia Y esta más para todos aquellos que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es mi linda y claveza No tiene un defecto, es niña presa, es niña presa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de panche, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, ahora le ha dos sorpresas ¿Qué va a pedir la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le atoja a la reina, que quiere la niña presa Bueno, no es plato, no, no ¡Eso! ¡Qué bendición! ¡Eso! ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡A ver, venga, venga! ¡El aplauso para Viviana! ¡Y para todos sus bailarines esta tarde! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, hermosa de voor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Viviana! El Mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el Mariachi loco Con todas las chicas de mi abuelta Quiere bailar el Mariachi loco, que goza el Mariachi loco Con todas las chicas de mi tocar El Mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el Mariachi loco Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza, que suene la banda, para estar alegre Por allá la segunda voz, mi técnico Cantando ya me despido, el rancho querido, que yo crece Cuidado, mi cariño, que suene la banda, para estar alegre Y si te loco quiere bailar, que el rancho querido, que suene la banda, para estar alegre A veces a media noche, a veces de madrugada, tratando de ser el opción. El tiempo no importa nada, de ese año en el alma. Esa noche que paseaba, de su forlo del año, con Rafael Platico. De vueltas yo le di al mundo, venía a caer en lo mismo. Lo bueno es que tuve suerte, y gracias a Dios estoy vivo. Dice un corrido compadre, y ahorita vamos a oírlo. No puedo hablar de los grandes, porque ni yo sé quién son. Lo bueno es que si me quiero, de ser así como soy, me gusta. Dice un corrido compadre, y ahorita vamos a oírlo. No puedo hablar de los grandes, porque ni yo sé quién son. Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo Es que tu marido no te quiere como yo ¡Gracias! 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 La loca te mira y me lo Si la que cuenta conmigo es mayor Yo y yo y yo y canto vayó Yo y yo y canto vayó Yo y yo y canto vayó Hay más fuerte ahí vamos De викla Palabala Fue sig consideración Fue elegí Sí que es la atmósfera Hey Hey ¡Gracias! 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 ¡Ariba! ¡pá abajo! ¡Pas dedo y abierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ariba! ... ¡A abajo! ¡Gracias! 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 y todo México porque millonar, Sinaloa, Zacatecas Guanajuato Jalisco Durango vamos a Jalisco al tequila pues vamos a la iguena ese mi compa que no quiere jugar yo dice que no quiere jugar que no quiere jugar aquí está la celebrada mientras sale el coyote aquí está la celebrada mientras sale el coyote cuando sale el coyote cantando mi amor cachote cuando yo te colote cuando yo te colote cuando sale mi coche y hace un gaso el coyote con chino con un oreca famosa aquí está la celebrada una brindosa aquí está la celebrada habla con la brindosa que está la celebrada que está la celebrada con el coyote donde se oye que está la celebrada y que está la celebrada y que está la celebrada cuando sale el coyote ¡Gracias por ver el video! 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 Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado No dejarlos contra el bus que tengo Muchos quieren escalar de altura No más miro que se van cayendo Quería bañar mi corazón Que intentan ser nido muriendo Porque voy a llevar cuando te vayas Una vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Sé que el fuego se tiene fuerza Porque voy a llorar cuando me alejes Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que te dejes Pero un poco otras veces ya se me pasa ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si parientes somos lo mismo a mi edad Si antes de ti no había tenido otros amores Que en su momento grise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te vayas Que alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Sé que el fuego se tiene fuerza Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que te dejes Pero un poco otras veces ya se me pasa ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi padre y mi padre somos lo mismo a mi edad ¡Sí! V conhecer un poco más Cuando paso la vida, va recorriendo el mundo Quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pero a mí la edad es un sueño Cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las rayotas, que se vuelan de puertos en puertos Yo sé que la vida es corta, por fin también la veo El día que yo me voy, me voy a llevar Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo que no haya muerto No más el recuerdo que no haya muerto Y un gol de pie en la mano Tú naciste para mí Tú naciste para mí Tú naciste para mí Para mirnos entre ti Me encadena tan hermosa Un maravilloso Unidos como cadena El bombo estado 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Camino Real de Colima Va dedicada a toda la raza costeña ¡Vamos! Debo ganar un arete Si tu marido es nervioso Dale caldo de puente A ver si con lo caliente Se le para y te la mete Arricórrala para arriba Arricórrala para abajo Arricórrala para arriba Arricórrala para abajo Arricórrala para arriba Arricórrala para arriba Arricórrala para arriba Arricórrala para arriba Arricórrala para abajo Arricórrala para abajo Arricórrala para abajo Arricórrala para arriba Arricórrala para arriba Arricórrala para arriba Arricórrala para abajo Arricórrala para arriba Arricórrala para abajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día que amanece Yo quiero verte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ven aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!